Ejejeje, ¿será posible? Nah Volvemos una vez más a Corruptor Imagines En esta ocasión nos situamos en un universo muy peculiar De alguna manera inexplicada, Sam lograría llegar al universo original de Reimagines Donde se encontraría con el rapero corrupto de Boyfriend Así que esto decide en enfrentarse en un duelo bien sensacional Reimagines sorprendiéndome como siempre Ah, como extrañaba esto En la oscuridad del lugar, los espectadores quedaban impactados La magnitud se siente en el aire Las historias alternativas se plasman aquí Y Sam decide que era hora de sacar su arma secreta Era hora de reimaginar Sam libera a todo su megalomanístico poder Es algo tan impotente que los ojos de los espectadores Arden en las llamas azules Evil Boyfriend queda impactado ante tanta sombrosidad Esta es la verdadera historia alternativa Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que aunque reimagines para rato, solo denme tiempo, sí, por favor.